¡Hola a todos y bienvenidos a otro gameplay de Phasmophobia! ¡Yes Sir! ¿Cómo se encuentran chicos? El día de hoy estamos en la... A ver, ahora sí... Ah, pero creo que ya vi la pantalla. Bueno, no hagan trampa, no hagan trampa. Ustedes tampoco la vieron. Se lo perdieron. Adivinen en qué mapa estamos. Así es, el día de hoy estamos en el... ¿Dónde está mi linterna potente si la acabo de agarrar? ¿Qué está mal conmigo? Ok, let's go. El día de hoy, ahora sí, estamos en la... ¡Yes Sir! La Ridgeview Roadhouse. Esta es una casota, por cierto. ¿Saben qué me sorprende de este mapa? Dejen dejo esto aquí. Vamos a seguir probando el micrófono parabólico, para no variar. Es que sigo muy intrigado. Creo que puedo descubrir al fantasma, el cuarto del fantasma desde afuera de la casa, porque el fantasma ya tiene actividad desde el momento en el que llegas. Me sorprende que no podamos acceder a esa habitación de ahí, como ese triángulo. Me pregunto qué habrá en esa parte, porque ese es el cuarto que está aquí en el piso de arriba hasta el fondo del pasillo, y el baño está en esa parte de allá, más o menos. Entonces, toda esta parte de aquí arriba, no sé qué será. Ojalá algún día saquen como algún tipo modo o algo así, por el estilo de que puedas investigar alrededor del mapa y cosas así. Pero bueno, vamos a sacar el micrófono. Ya tenemos actividad. Podemos hacer esto. Ponernos como que en esta dirección, así. Tenemos .8 de volumen. Tenemos .8 de volumen en esta dirección, a ver. Tenemos .4. Está variando más. A ver, así hacia abajo. .3. Me imagino que se queda como grabado el último registro de audio. No. .5. A ver, en esta dirección. A ver, primero volteamos hacia donde no hay nada. No hay nada de ruido. Ok, el fantasma creo que está en el lado izquierdo del mapa. Vamos a ver si sí descubrimos al fantasma desde la parte de afuera de la casa. Me imagino una de dos. Va a estar aquí en la sala. Bueno, perdón, en el vestíbulo se le llama. Bueno, en la pura entrada. O va a estar aquí en el comedor. Vamos a ver. Se lo checo. Dame una señal. Podría estar también en el sótano, eh. Dame una señal. Uy, un paso Texas aquí enorme, eh. Oh, oh. What? Aquí, fue aquí. Sí, señor. Hemos descubierto la habitación del fantasma desde afuera de la casa. Para que vean que esto no es clickbait. Se ha descubierto. No, espera. Todavía no lo puedo confirmar. No, si es que mira eso. Eso. MF5. Let's fucking go. Ya no lo ocupo. Ya tampoco ocupo el micrófono parabólico. Ya hizo su cometido. Está súper cool. Para más o menos darte una idea de dónde podría estar el cuarto del fantasma sin necesariamente entrar y bajarte la cordura. Eh. Ya saben, estando ahí adentro te va empezando a bajar la cordura poco a poco y tal. Eh. Está cool. Está padre. Vamos a agarrar nuestra cámara de vídeo. Vamos a agarrar nuestra linterna UV. Porque a lo mejor, no sé, por ahí tocó una ventana, un switch de luz. No creo. Estuve adentro ahí un ratito y no escuché absolutamente nada. Y de hecho, creo que podemos poner la cámara aquí. No sé si alcanza la altura. A ver. No, no alcanza la altura. Pero creo que es en la Tanglewood. En la Tanglewood sí podías poner la cámara por afuera. Y este, alcanzaba a ver por la ventana. Vamos a dejarla así. Vamos a checar con esto. ¿Tenemos huellas o algo? Por el momento no hay nada, ¿verdad? Puro EMF5. Ok. Vamos a dejar esto así. No, ¿verdad? Porque va a estorbar con... ¿What? ¿Dónde quedó? Ahí. Va a estorbar con la visión de la cámara, ¿verdad? Eh... Sí, el... En la cámara de vídeo la puedes poner afuera. En la Tanglewood Street House, ya ven que se ve. En la parte izquierda del mapa se ve el cuarto del Boys Bedroom, que tiene la PC y todo. Ahí puedes poner la cámara. Creo que todavía se puede poner por afuera. Y se alcanzaban a ver orbes. Si se ven o no los orbes, eso sí ya va a variar un poco porque ya tiene bastante de eso. Ya tiene muchísimo tiempo que yo hacía eso. Checamos orbes. Eh... Algo me dice que podría ser un oni. Ah, mira, tenemos un... Tenemos un poltergeist. Tenemos un orbe. Poltergeist u oni. A ver si estoy en el track correcto. EMF5, orbes espectrales. Ente, Jin, sombra. Pfff. Ja, 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 ja. Se cancela todo, chicos. Eh... Claro que sí. Yo dije sombra. Yo dije sombra. No sé qué escucharon ustedes. Gas, 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 gas. Para la sombra sería escritura. Para el Jin sería Spirit Box. Y para el Ente sería temperaturas heladas. Se me hace que va a ser un Jin o una sombra. El Ente lo dudo muchísimo. Ya habría temperaturas. Vamos a agarrar este libro. Y vamos a ver qué es lo que nos falta. Ya tenemos el primer objetivo que es medir... Eh... ¿Qué? Algo con el EMF. Tenemos que purificar la habitación con el incienso y hacer una fotografía al fantasma. Voy a llevar la cámara. La voy a dejar de una vez ahí en el suelo. Porque dudo muchísimo que se vaya a aparecer ahorita. Si se aparece, bro momento. 10 de 10 la experiencia. Si no se aparece, todo bien. Todo en orden. Vamos de acuerdo al plan. Vamos a poner esto aquí. Uy, temperaturas, eh. No me la esperaba. Pensé que ya tuvo que haber dado. Pero no. O sea, pero no. Sí. Las dio hasta después. Ya no hace falta tener encendida la linterna. What? ¿Por qué abriría esta puerta? Bueno, podemos tomarle foto para una interacción. Recuerden que tienen como 15 segundos para tomarle foto a una interacción. Y tienen que acercarse lo más posible al objeto que movió, a la puerta que tocó, etc, etc. Una foto de interacción cuenta como bastantes puntos para el sistema de calificación de fotos y que les den más dinerita. Checamos si está la huija aquí. No está. Aprendemos el switch de la luz. Hablando del switch de la luz, ¿se acuerdan que subió un video que decía, oh no, nos engañaron acerca de este fantasma? Y yo toda la partida me la pasé así de que, este, no, las pesadillas. Se supone que no prenden la luz y no sé qué. Y ya después, gracias a los comentarios, a sus comentarios de ustedes, me di cuenta, o me hicieron darme cuenta, que yo prendí la luz en algún momento. Me dejaron el minuto y todo. Y este, luego prendí el switch de la luz y la luz ya estaba prendida. Y dije, ah, fue la pesadilla, pero no, había sido yo. Así que se cancelaron lo de la pesadilla. Hace falta más experimentación. Es posible que sí prenda. Ya saben que hay muchos bugs en este juego, pero no tomen como cierto ese video porque, este, porque no, no, no fue lo que pasó. Yo me confundí horrible ahí. ¿Qué se puede esperar de mí? Se me olvida absolutamente todo a los cinco segundos después de que lo dije. ¿Cómo no se va a olvidar que yo prendí un interruptor de luz? Ok, no hay huija en ninguno de estos cuartos. Ya la última posibilidad sería este. No hay huija, por un momento. Vamos a la parte de abajo. Otra vez. Es que sí necesito que me baje un poco más la cordura porque ya ven que descubrimos el cuarto del fantasma así desde afuera. Entonces tengo la cordura normal. Vamos a poner esto encendido. Esto está ahí, supongo que no es tan importante. ¿O sí? Eh, se ve cool, supongo. Sí, un poquito. Vale. Vamos a pedirle que se muestre. ¡Muéstrate! Dame una señal. ¡Fuck you! ¿A dónde voy a correr? Yo creo para la parte de arriba. Uy, el paso, eh. El paso, Texas. Muéstrate. ¿Qué onda con las texturas de este bote? Dan recurse. Muéstrate. Ah, ¿saben dónde podría estar la huija y no he revisado? Creo que en el sótano puede aparecer, ¿no? Let's fucking go. Ah, ¿en qué parte exactamente? No tengo idea. Me imagino que pueda aparecer en alguno de estos anaqueles. Estantes. Hola, Carmen, ¿cómo estás? O ahí encima tampoco está. Uy, se escuchó un ruido ahí, eh. Un golpe. Carmen, ¿cómo? ¿What? ¿Carmen puede salir aquí? Sí, ¿o es? ¿O se teletransportó? Porque se escuchó el golpe. No sé. A ver, vamos a checar si está Carmen acá. ¿Carmen? Ah, ok. Me había espantado. Por un momento dije... Ay, no. Es que les juro que no se ve la Carmen ahí. Carmen en modo tieso, se sabe. Vale, vale, vale. Ahora sí. ¿El fantasma? ¿A qué hora va a salir? Miren, dejemos la cámara aquí. Y vamos por el incienso para purificar el cuarto del fantasma. Y este... Vamos también a leer el nombre. Y voy a tratar de acordarme lo más que pueda. Lo mejor que pueda. ¿Por qué? Ya ven que se me olvida. Por completo. Su nombre. Se me olvida por completo su nombre. Les digo... Si me siguen en Twitter, les digo que yo ya grito cuando estornudo. No sé dónde había leído que eso era cosa de que ya estabas creciendo. O sea, de que ya estabas... Ya eras grande. Cuando estornudas y toses al mismo tiempo. Ok. Se llama Steven Miller, ¿eh? Necesitamos llevar el incienso y tomar una fotito. Ahí dejé la cámara. Espero... Ya se me estaba olvidando el nombre. Steven Miller. Steven Miller. Steven Miller. Ok. Ah. ¿Tendrá algún tipo de interacción si le digo a Steven Miller acá? Steven Miller. Steven Miller. Fuck you, bitch lasaña. No creo, ¿verdad? No, no creo. Vale. Steven Miller. Steven Miller. Ah, pasa a ver los pasos. Steven Miller. Steven Miller, ¿estás aquí abajo de la mesa? Bueno, que yo traigo muy el incienso en la mano y debería estar trayendo la cámara. Porque no me va a dar tiempo de tomar una foto así nomás. Muéstrate. Fuck you. Recuerden que es un ente. Y los entes son los que se desaparecen, ¿no? A ver. Ente. Fotografiar un ente lo hará desaparecer temporalmente. Ok. Steven Miller, muéstrate. Steven Miller. Fuck you. Nah, chicos. Este está tomando demasiado. Yo creo que voy a hacer un corte aquí. Y regresamos cuando el fantasma decida aparecerse. Porque ya está en estas situaciones y se tarda milenios en salir. Así que a lo mejor ahorita que me abaje un poco la cordura y se aparece, tal vez. Pero BRB, chicos. Steven Miller. Lo haré. Coveraria un martesco. Tapacito. ¿Qué pasa? Está ya terminando la cacería Voy a revisar si salió la foto o no Porque ya ven que desaparecen estos dudes Ah, no, no contó la foto Ok, ok, necesitamos ir a tomar otra foto Let's go Yo creo que ahorita sí ya va a empezar a haber más actividad Ahora que hay cacería Así que vamos a quedarnos aquí Steven Miller Muéstrate Steven Miller Fuck you bitch Fuck you Steven Miller Steven Miller Steven Miller ¿Verdad? 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 fuck you Steven Miller estuve literalmente 10 minutos esperando a que se apareciera el fucking Steven Miller para que me matara yes sir ni siquiera puse que tipo de fantasma era ni siquiera purifique el cuarto me lleve 5 pesito what the fuck is this shit what the fuck is this shit pero pues ahí está chicos logramos identificar el cuarto del fantasma desde la parte de afuera de la casa así que pues el objetivo se logró ay que triste no me gusta perder pero pues si chicos espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó no olviden dejar su me gusta porque si dejan su me gusta básicamente le dicen a youtube que mi video si está bueno y que debería recomendarlo pero pues si nos vemos hasta el próximo video beso abrazo beso abrazo fuck you fuck you take me on Gracias por ver el video.